Mi nombre es Alejandro Solorio, yo considero que si todos pusiéramos nuestro grano de arena en el mundo más cercano, pudiéramos contribuir a que nuestro México sea capaz de lograr sus objetivos al 100%. De igual manera eso apoyaría a nuestra niñez y a nuestra etapa como país que somos.